Hola, soy Anita Botero, estoy otra tarde con ustedes para que hagamos una receta muy rica que son unas berenjenas asadas al estilo griego. La verdad es que ustedes saben que Grecia uno de sus ingredientes favoritos es tomate y queso feta entonces hoy y las berenjenas lógicamente, entonces hoy tenemos unas berenjenas que vamos primero a asar y luego las vamos a rellenar, las vamos a finalizar con queso feta y recuerden que ya aprendimos a hacer nuestra salsa de tomate napolitana, ya la tengo hecha si ustedes quieren volver, vuelven a nuestro video de la receta de la salsa napolitana. Entonces miren por acá lo que tenemos hoy para nuestros ingredientes del día necesitamos tomate pelado, está pelado pero le dejé la semilla porque estoy usando salmarsano si ustedes usan tomate tradicional, quítenle la semilla porque trae mucho tengo un pimentón rojo, también lo pelé porque me parece que a veces la cáscara del pimentón es un poco indigesta tenemos cebolla y ajo en pasta, tenemos apio picado, miren a mí me gusta también cada tallito de apio pelarlo antes de picarlo con el pelapapas porque el apio tiene mucha fibra tenemos berenjenas, tenemos orégano fresco, tenemos panko y tenemos queso parmesano entonces si quieren les voy a mostrar cómo vamos a arreglar una berenjena tenemos por aquí nuestras berenjenas, miren yo las cojo que me queden como de tamaño de una o dos porciones ya ustedes calculan y ven según el tamaño de la berenjena si una persona se va a comer una mitad o dos mitades yo como voy a servir esto como plato único con un buen pancito francés y una buena copa de vino yo creo que dos mitades son perfectas como una porción entonces miren con la ayuda de una cuchara estamos sacando la carnita de la berenjena el centro de la berenjena y estas berenjenas las vamos a asar en el horno mientras lo que le acabamos de sacar de relleno lo vamos a picar para mezclarlo ahorita con el resto de nuestros ingredientes tengo listas ya todas mis berenjenas vamos a usar una sartén con aceite ojalá una sartén que ustedes puedan llevar al horno también porque estas berenjenas las tenemos que asar si no tienen una sartén donde las puedan llevar al horno pues las asan en una lata de hornear sobre silicona entonces vamos a poner nuestras berenjenas por el lado hacia arriba y las vamos a asar en el horno durante 25 minutos a 425 grados entonces ya nuestras berenjenas van para el horno mientras nuestras berenjenas están en el horno vamos a ir haciendo nuestro relleno vamos a ir poniendo a cocinar los vegetales primero los que son maduros y necesitan sofreírse entonces vamos a poner la cebolla aquí tengo el poco de ajo también teniendo precaución que no se nos vaya a dorar el ajo como siempre les he dicho y sazonando muy bien desde el inicio con sal y pimienta vamos a quebrantar esto por unos 3 minutos ya nuestra cebolla está muy bien quebrantada vamos a agregar el apio y el pimentón vamos a saltear esto por unos 2 minutitos vamos a agregar nuestra berenjena que le sacamos es decir el relleno que le sacamos a la berenjena y vamos a continuar también salteándolo para hacer un relleno bien rico vamos a cocinar esto por unos 10 minutos para finalizar con tomate fresco vamos ya han pasado unos 10 minutos vamos a agregar nuestro tomate pero para que ustedes me oigan bien quiero aclararles algo siempre me van a preguntar en mis clases de cocina y yo se que ustedes me van a preguntar también por el interno o en los comentarios si tengo que desamargar la berenjena yo a la berenjena no le hago absolutamente nada eso es un mito que tiene la berenjena que consejo le doy yo cuando compren las berenjenas no las compren en forma de pera sino bien alargaditas las que tienen forma de pera las semillas se les concentran abajo y pueden ser un poco amargas no las compren muy grandes pero hoy día el cultivo de berenjenas es espectacular entonces la verdad desde el primer día que yo aprendí hace más de 30 años a cocinar me enseñaron a que no tenía que hacerle nada a la berenjena y la uso así directamente como vieron que la le quitamos el centro ese mismo centro lo puse a cocinar tengo mis otras berenjenas en el horno entonces la verdad no le tienen que hacer absolutamente nada a la berenjena solo usar vamos a poner nuestro tomate vamos a quebranzarlo también un ratito y miren el queso que vamos a utilizar para finalizar nuestra receta con un ingrediente que al inicio se me olvidó mencionarles es aceitunas para poder tener espinal feliz de iglesia entonces son productos que ambos aportan sal entonces si ustedes se han dado cuenta yo hoy no he razonado mucho mi relleno porque tengo queso feta y tengo aceitunas que me aportan sal voy a poner en este momento un ingrediente que es muy importante que es orégano fresco si no tienen orégano fresco no pasa nada pueden usar orégano deshidratado está perfecto y vamos a poner unas dos cucharadas de nuestra salsa napolitana que ya muchos de ustedes la han practicado vamos a cocinar en bajo ya esta parte de nuestro relleno por otros 5 o 10 minutos vamos entonces a rectificar la sazón vamos a ver como lo sentimos de textura miren como se ve esto delicioso recuerden que cuando cocinamos con tomate a veces es rico usar un poquito de azúcar porque el tomate a veces es un poco ácido vamos a apagar ya nuestro relleno para tener un poquito reposado y que sea más fácil la manipulación y no tan caliente voy por mis berenjenas al horno y les muestro como rellenar tengo listas mis berenjenas miren que ya están súper ricas asadas voy a sacar una lata de hornear o una rejilla para tenerlas al lado para poder poner en el fondo de nuestra sartén la salsa de tomate natural rellenar cada una de mis berenjenas y volverlas a poner encima vamos a ponerle un poco de aceitunas pueden usar aceitunas verdes o moradas pueden usar aceitunas verdes o moradas vamos a poner un poco de queso feta este queso feta lo produce también Experiencia San Sebas que me encanta recuerden que ellos se están entregando a domicilio por aquí vamos a mezclar un poquito de parmesano con un poquito de panko esto es para finalizar que no se nos derrame mucho nuestro queso feta nos dé una textura un poquito crocante sobre cada berenjena y las vamos a llevar al horno simplemente a que se nos dore el horno bien caliente ojalá ya con la temperatura de arriba únicamente o arriba y abajo pero ya todo está caliente nuestro relleno las berenjenas a que se doren espero que hayan disfrutado otra receta más con la cafetera en casa